Los venados de Mazatlán hace una semana se generó la noticia, algo que todo mundo estaba esperando, el nombramiento del nuevo manager por parte del equipo de los rojos del puerto. No llega el güero Gastelum a tomar las riendas del equipo de los venados de Mazatlán y sobre todo para buscar algo con lo cual el equipo se ha metido en un vacío de existencia en cuestión de campeonatos que no llegan desde el año 2016. En aquella ocasión cuando Juan José Pacho los hizo campeones y a la postre también campeones de la serie del Caribe. Desde entonces los venados no son los ganadores, ya seis años se van a cumplir siete para la siguiente temporada. ¿Qué pasa con la llegada de Sergio Omar Gastelum al equipo a tomar las riendas de este equipo? Pues un manager sediento también de éxitos en la Liga Mexicana del Pacífico. Si bien es cierto, lo ha hecho bien con el equipo de los yaquis de Ciudad Obregón, hablando de temporada regular. Pero lo que ha sido playoff ha sido la deuda pendiente para este manejador. Y creo que con la combinación de venados, esa reestructura y el sobre todo poder tener paciencia, eso es muy complicado en la Liga Mexicana del Pacífico. La paciencia es algo que no existe entre los equipos de la Mexpaz, entre los diez equipos que participan en este circuito. Es un manager que está deseoso de levantar un trofeo y lo puede hacer con el tercer equipo más ganador de esta liga, de este circuito, como son los venados de Mazatlán. Las cualidades las ha demostrado, tanto en el verano como en el invierno, solamente le falta la cereza en el pastel, lograr levantar la corona. El equipo se mantiene en su reestructuración de cara a la siguiente temporada de la LMP. Vamos a ver qué sigue ocurriendo, qué otros anuncios se siguen dando. Han salido peloteros importantes del equipo y otros más han llegado al conjunto de Mazatlán. Así que señores, este es mi punto de vista referente a lo que ocurre con los rojos del puerto y la llegada de su nuevo manager, Sergio Omar Gastelum. Nos vemos, hasta la próxima.